Cuando tu amigo te está ganando una pelea A ver si esto es de tu talla Cuando tu ex te desbloquea Por fin saliste a tu escondite mariquita O le vuelves a mandar mensaje a tu ex Porque no puedes olvidarla Eres un hombre ¿Sabías que Roberto Gómez Bolaños Fue de los primeros en utilizar el Pagma? ¿O en Facebook recordaba tu cumpleaños? Nadie se ha preocupado tanto por mí O en tu hermano para de jugar Fortnite Y ahora juega Minecraft Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo O en tu nombre aparecía en un libro Me sentí como famosa Como una celebridad Este, eso sentía muy bien O en Firulite se impresiona de ti diciendo ¡Wow! Eres grande, Drake Mi hijo es un santo Bueno, adivinas que la contraseña de tus padres Es 1, 2, 3, 4 y 5 Hackers, ningún sistema es seguro Bueno, la maestra te pone un 1 Por una prueba que estaba bien Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre Disculpame Sé que tu ex te dejó ¿Cómo estás? Oye, sí Tú haces la introducción Tú el ensayo Tú la conclusión Y mañana lo juntamos en la escuela Cuando estalquea su perfil Con mucho cuidado De que no se te escape un like Cuando todos dejan de publicar memes De invadir el área 51 Juegos de pareja Escriban algo que el otro no sepa Que empiece el juego Vas a ser papá Soy estéril Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando naces y escuchas a tu mamá de 14 años diciéndote Juntos saldremos de esto Anuelo es una mamá ¿Qué mamada? Profe, ¿cómo que sostener la cartulina no cuenta como participación? Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Mi primer día en el gym Y me duele todo Y eso que solo fui a preguntar los precios ¡Pobretona! Gente miserable que existe, ¿no, bro? Me cae, gente pobretona Sal, viaja, conoce, aprovecha tu juventud Yo Pobretona Gente miserable que existe, ¿no, bro? Me cae, gente pobretona Gente preparada para los exámenes finales Yo Yo 8 más 8 más 8 No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas No me lo digas Matemáticas, hijo Con eso alegarás Pero los números no mienten Cuando le enamoras con flores Oye, ¿viste eso? Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Pero es alérgica a las flores Oh, por Dios Mate a Potter Buen, te van a regalar un perro Y te preguntan ¿Cuál quieres? El macho Señor Calamardo Venga a ver Yo como psicólogo Es que, doctor Pónganse en mi lugar A ver A no más Si es cierto Buen, ya se cumplía Tres meses de novios Este juego apesta Buen, eres ciego Y te disparan en el corazón Buen, recuerdas Que ojos que no ven Corazón que no siente Buen, te atropellan Y ves una luz Buen, es otro auto Mamá siempre decía La vida es como Una caja de bombones Nunca sabes Lo que te va a tocar Cuando el profesor Te pone a trabajar Con los compañeros Más desmadrosos A ver ¿Qué es esto? ¿Un equipo? No, no, no Es una mezcla de químicos Que produce caos Somos Una bomba de tiempo Clase Uno más uno Igual a dos Tarea Uno más uno Más dos Igual a cuatro Examen Si Juan tiene dos manzanas Y le quitan una hectárea de maíz ¿Cuánto mide el sol? Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios ¡Me lleva la cachetada! O enllorabas en el mercado Porque tu mamá No te quería comprar nada Y todos te quedan viendo Me sentí como famosa Como una celebridad Este, eso se sentía muy bien Oye, sí Oh, my Oh, oh El amor El romance Si lo miras al revés Duele Y yo Volteando el celular Hoy está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán De romper récord? ¡Wei! Tenemos examen de inglés Hoy ¿Qué? ¿En serio? Sí Deja estudio, wei Bien pensado, wei Igualito Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Memoria llena Ya desinstalé tres aplicaciones Memoria llena Devuélveme mis tres aplicaciones Memoria llena No tengo nada Pinche gobierno puto No tengo nada de ti Apple quiere crear emojis Para personas con discapacidad Tengo entendido Que el perro Es para ciegos Pero ¿Cómo verán Que emoji poner? Estás bien pendejo Bien pendejo La siguiente semana Otra vez A lidiar con los Pepeos del salón No mames Usted es el profe Por eso Oye Eso es un insulto Para mí Y si cuando morimos La luz al final del túnel Es la luz del otro hospital Y ahí estamos naciendo otra vez Y la única razón Por la cual salimos llorando Es porque recuerdas Toda tu vida pasada Lloras por el hecho De que moriste Y perdiste todo Conforme creces Empiezas a olvidar Tu vida pasada Y te enfocas En la vida que tienes Pero pequeños recuerdos Se quedan en tu memoria Causa de los Deja vu Joder que gran historia Tío me emocionaba y todo Que final épico Es buenísimo Día 965 Sin novio Estoy viendo simpático Al intenso y feo Que siempre me escribe Hola Gracias Pero ya tengo novia Tic tac toe En tu cara Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Hoy fue mi primer día de universidad Estábamos esperando al profe Dentro del salón Varios llegaron retrasados Incluso un chico todo despeinado Y mal vestido Que se sentó sobre el escritorio Güey Quítate la verga de ahí Que ya va a venir el profe Le grité Él era el profe Otro que se pone a reír Como menso Güey Tu mamá saca la chancla Es para matar una cucaracha Es para matar una cucaracha Esa cucaracha es Güey Le regalas un balón A un niño sin piernas Estás ganando una cita Con el diablo Todo a blanco y negro Es sad Esto no es divertido ¿Ves esto? Esto es El vacío que ella dejó en mi corazón Al irse con otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!